¿De qué va este acuerdo que hicieron con el gobierno de Estado de México? Sabemos que es un rol de capacitar a mujeres para digitalizar mayor sus capacidades, pero pues cuéntanos. Bueno, mira, te cuento un poquito. El convenio lo platicamos con la Secretaría de Mujeres del Gobierno, bueno, la Secretaría de Mujeres del Gobierno del Estado de México, como sabes, ellos tienen unos centros que se llaman Ciudad Mujeres, donde básicamente se les dan a las mujeres distintas capacitaciones con la finalidad de ayudarles a conseguir o aprender un oficio o aprender a hacer ciertos productos que les ayuden a alcanzar la independencia económica. Como sabes, la independencia económica de las mujeres es fundamental para que puedan ahora sí que ser libres de ambientes alrededor de violencia doméstica, etcétera. En esta problemática que les platicamos con el Estado de México, justo donde vimos esta oportunidad es, hay muchas mujeres en estos centros que ya tienen hoy una producción de productos, la verdad, bastante interesantes y bastante bonitos. Tenemos personas que trabajan piel, hacen productos de piel como bolsas, cinturones. También tenemos mujeres zapateras que hacen zapatos de todo, todo tacones, etcétera. Tenemos también personas que hacen ropa, bueno, una cantidad bastante interesante de productos. Y lo que estamos buscando con esto y con este convenio es dedicarnos a ellas para abrir el canal de venta en línea como un canal más para sus productos. Hoy básicamente como ofrecen sus productos en el mundo físico, entre sus propias comunidad, la idea es poder abrir este espacio, introducirlas al comercio electrónico y digitalizarlas en este contexto para que puedan ofrecer sus productos a nivel nacional a través de Mercado Libre. Ok. Primero, ¿cuándo comenzó este convenio? ¿Cuándo empieza? ¿Y cuánto dura? ¿Tiene alguna duración? El convenio no tiene duración. Básicamente vamos a trabajar con la Secretaría de la Mujer lo que la Secretaría quiera trabajar con Mercado Libre. Nosotros estamos ofreciendo, ya estamos trabajando con ellos ahorita el calendario de las capacitaciones que se van a dar. Y lo que estamos también trabajando con ellos es para poder tener mayor alcance, poder capacitar capacitadores para que ellos tengan de manera permanente en su sitio estas aulas donde puedan acompañar a las personas, a las mismas personas que están ahí haciendo sus productos una vez terminado un producto, puedan tomarle las fotografías, subirlo. Como sabes, muchas de ellas no tienen quizá acceso a internet en sus casas, quizá probablemente a lo mejor una computadora, pero muchas de ellas sí tienen celulares inteligentes. Entonces, hay que les enseñen inclusive cómo administrar su propia plataforma dentro de Mercado Libre con sus productos a través de sus teléfonos inteligentes. Entonces, realmente el convenio está vigente. Lo que estamos nada más aterrizando ya son las fechas para arrancar como tal con las capacitaciones. De manera paralela, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría, está seleccionando a las personas que van a ser capacitadas por Mercado Libre, certificadas por Mercado Libre para poder dar estas capacitaciones permanentemente. Perfecto. Una duda, ¿quién puede participar en esta convocatoria? Principalmente las beneficiarias de los proyectos que tiene la Secretaría de las Mujeres, que están, te digo, dentro de este programa de Ciudad Mujeres. Lo que entiendo, y aquí es importante, son, me parece, tres centros en el que tuvimos oportunidad de visitar, que está en San Mateo Atenco. Cualquier mujer de la comunidad de San Mateo Atenco puede acercarse a esta ciudad mujeres a participar de los talleres que hay. Y digamos que la convocatoria va a estar abierta a las mujeres del Estado de México que deseen participar y que les quede prácticamente cerca estos centros, ¿no? Una pregunta, ¿por qué eligieron o por qué se eligió el Estado de México? Fíjate que tenemos con el Estado de México trabajando varios años ya en distintos proyectos. La verdad es que no es que se eligiera como tal al azar, sino dentro de los proyectos que ya traemos caminando, que es el de la tienda oficial del Estado de México, que funciona con la Secretaría de Desarrollo Económico. Traemos algunos convenios en torno a toda la parte a nivel, inclusive también municipal, con algunos municipios, en torno a las, como sabes, nosotros tenemos nuestros centros, muchos a nuestros centros de distribución en el Estado de México. Las comunidades que están alrededor de nuestros centros tenemos algunos proyectos de digitalización también. Entonces, digamos que nuestro trabajo con el Estado de México ha sido constante por la relevancia que tiene para Mercado Libre el Estado de México. Tenemos ahí cinco centros de distribución, entonces te diría, pues, y es una relación muy estrecha la que mantenemos desde el gobierno anterior y ahora con el nuevo gobierno de la gobernadora Delfina. Perfecto. Y, bueno, ¿a cuántas personas o cuántas mujeres pretende, bueno, impactar el proyecto? Mira, nos estamos viendo ambiciosos para estos últimos meses del año, pero la verdad es que queremos, por lo menos en estos últimos meses que nos quedan del año, porque como sabes, esto se va volando, llegar a 300 mujeres por lo menos ahorita. Aquí es importante comentarte, Marta, que las capacitaciones van a ser presenciales. Aquí en este caso, como son centros, lo que se busca es justo la presencialidad y la constancia de las mujeres, y son mujeres que ya asisten a estos centros justamente a, pues, a realizar sus, por ejemplo, a utilizar las máquinas de pletería que hay ahí, las máquinas para hacer los zapatos. Entonces, ya están ahí, digamos, es su centro para hacer sus productos. Entonces, queremos básicamente estar ahí dentro de ese centro. Son presenciales, entonces, eso requiere otro tipo de logísticas. Ahora, este es un proyecto que no está acotado solo a la presencialidad. Como te decía, vamos a ir avanzando paulatinamente para que tenga mayor alcance, y lo que queremos buscar es, a través de estos facilitadores que vamos a ir creando, parte mismo del centro, poder ir teniendo mayor impacto y un mayor alcance. Entonces, lo que vamos a hacer es todo un programa que ya tenemos armado nosotros dentro de Mercado Libre con ciertas capacitaciones que van desde cómo vender en Mercado Libre, o sea, la cosa más, a un nivel muy básico, desde cómo crear tu cuenta, cómo tomar una buena fotografía, cómo proyectar, cómo poner la descripción de tu producto, hasta cómo manejar tu negocio, cómo hacer crecerlo a través de la publicidad, de las inversiones, tanto en redes sociales como en Meliads, cómo potencializar las ventas a través del tema de mejorar fotografías, como un poco de acompañamiento en cartera asesorada, como un tipo cartera asesorada, pero a otro nivel. Y, finalmente, también tenemos capacitaciones en términos de impuestos, que como sabes, cuando empiezan a vender el link, también uno de los componentes importantes es la formalización, que para vender en Mercado Libre se tienen que formalizar, y entonces les damos un acompañamiento de explicarles cómo funciona el tema de sus impuestos en línea, en comercio electrónico. En tu opinión, hasta el momento y en tu experiencia, ¿cuál ha sido o cuál es el mayor reto que tienen las mujeres para hacerse como más, para profesionalizar sus ventas y empoderarse económicamente? Yo creo que la parte de... Me parece que hay varias oportunidades, ¿no? La parte de justo encontrar estos espacios donde puedan... Y lo digo porque ahora que fui me hizo todo el sentido del por qué las mujeres no faltaban. Este centro está acompañado de un área como tipo guardería para niños. Entonces, por ejemplo, muchas de estas mujeres pues no asisten y todo por las actividades del día a día con los niños. Este centro cuenta con espacios específicos para que ellas se sientan tranquilas y sus hijos puedan estar ahí, ¿no? Por ejemplo. Y la otra, sin duda, pues también es un tema de... Creo que hay un tema de un miedo como a ingresar en la parte digital, sobre todo para las personas que no están digitalizadas, ¿no? Todavía hay mucha desconfianza en cuanto a digitalizarse, en cuanto a como conocer bien cómo funcionan las herramientas que se ponen a su disposición. Cuando nosotros nos acercamos y les enseñamos que puede ser sencillo, la verdad es que vemos buenos resultados y buena aceptación. Hemos tenido ya, por ejemplo, otros casos de éxito como el que hicimos con la Secretaría de Mujeres a nivel federal y con la Secretaría de Hacienda donde necesitamos más de 2.000 artesanas y básicamente lo que vimos es que aumentaron sus ventas en un 200% cuando ingresaron al proyecto, cuando empezaron a vender sus productos a través del mercado libre. Entonces, digamos que tuvimos buenos resultados y es de ahí donde hemos como ido perfeccionando estas cartas. Listo. Leira, pues ya para ir cerrando la entrevista un poco, ¿por qué es importante que la iniciativa privada en general, y ustedes se especializan directamente a ventas, pero por qué es importante que la iniciativa privada en general se sume a este tipo de proyectos que empoderan a las mujeres? A ver, creo que es fundamental, te voy a decir, porque puede hacerse de manera conjunta de una manera mucho más rápida y eficiente. ¿A qué me refiero? La iniciativa privada, por ejemplo, en el caso de nosotros como una plataforma de comunicación electrónica, tenemos todas las herramientas y todo el ecosistema para poder ayudar tanto a pymes, mipymes, mujeres, emprendedores, a poder hacer esa transición al mundo digital de una manera mucho más rápida. Hemos visto muchos proyectos con muy buenas intenciones por parte de tanto gobiernos estatales como gobierno federal en temas de digitalización, pero es un poco que lo que nosotros decimos es a nosotros nos ha tomado 25 años construir una plataforma tan robusta como la que tenemos, con un tráfico constante de aproximadamente 15 millones, más de 15 millones de visitas diarias. Imagínate a alguien que quiere empezar de cero y además traes en tus manos básicamente la economía de muchas familias, como por ejemplo a veces sucede con los proyectos que trata de impulsar los gobiernos estatales o gobierno federal en términos de vamos a digitalizar y creamos una plataforma propia del gobierno. Nosotros siempre nos acercamos y les decimos, te damos las herramientas, o sea, las tienes, aquí están las herramientas y creo que la participación de la iniciativa privada es fundamental en términos de puede acotar este proceso o este camino para estos proyectos y para que estos proyectos realmente tengan impactos en corto plazo. Las herramientas ahí están y las herramientas se ponen a disposición para colaborar con los gobiernos, entonces creo que hay una, se pueden hacer buenas sinergias donde se puede impactar de manera rápida y positiva a la economía de las personas o de las comunidades, ¿no? Que vaya, que muchas veces, te digo, tardan un poco más cuando lo tratan de hacer incluso. Perfecto, pues listo, nada más para puntualizar, me dices que, me mencionas que no hay fecha como específico, pero próximamente este, ya estará, ¿no? Sí, va a salir la convocatoria para las capacitaciones directamente en estas de Ciudad Mujeres, si gustas, Marta, cuando tengamos la primera convocatoria, de la llegar a través de Jerry y de Elsie, para que tú puedas verla y, bueno, si gustas, te podemos invitar. Listo, perfecto. Pues muchísimas gracias, Aleira. No sé si quieras comentar algo extra. Marta, solo agradecerte y, bueno, la verdad es que nosotros desde Mercado Libre llevamos muchos años construyendo ya estos proyectos justamente tratando de dar como este ecosistema que nosotros tenemos, que hemos construido a lo largo de 25 años, justo poder tener mayor impacto a nivel nacional, ¿no? Bueno, en México y en la región Latinoamérica. Listo. Pues muchísimas gracias, te agradezco mucho tu tiempo y la disposición para esta entrevista. A ti, Marta, muchísimas gracias y muchas gracias a Jerry y a Elsie. Chau.